¿Y en qué orden harán su servicio militar los chicos de BTS? A través de una cuenta de Reddit se filtró un supuesto calendario de enlistamiento para los chicos de BTS. Este como propuesta del orden en que los integrantes comenzarían su servicio. Aunque no es información que hayan confirmado, si fuera cierta con base en las fechas, estas serían las siguientes. Recordemos que el servicio dura aproximadamente 18 meses, aunque en ocasiones puede llegar a variar dependiendo del área en el que se realice. Así es como BTS cumpliría su servicio militar. Jin ingresaría en el cuarto trimestre del 2022 y concluiría el servicio en el primer trimestre del 2024. Suga podría ingresar en el primer trimestre del 2023 para concluir el segundo trimestre del 2024. RM estaría en el ejército en el segundo trimestre del 2023 para terminar el tercer trimestre del 2024. J-Hope entraría al igual que Namjoon en el segundo trimestre del 2023 y concluiría el tercer trimestre del 2024. Jimin se uniría a RM y J-Hope en las fechas e ingresaría en el segundo trimestre del 2023 para terminar el tercer trimestre del 2024. B comenzaría con su servicio en el tercer trimestre del 2023 y podría terminar su servicio en el cuarto trimestre del 2024. Por último, el Golden Magne podría comenzar su servicio en el cuarto trimestre del 2023 y volver al ejército en el primer trimestre del 2025. Se desconoce la fecha exacta en la que Jin podría ingresar al ejército para cumplir con su servicio militar, pero se anunció que sería posterior a las promociones de The Astronaut, sencillo que lanzaría como solista este 26 de octubre. Por esto, se cree que su servicio podría comenzar a inicios o mediados de noviembre, incluso la primera semana de diciembre.